El camino se revuelve en gris y el peso del mundo cae sobre ti Una voz se escucha en el viento diciendo tú puedes sigue corriendo El amor que te impulsa te da la fuerza Y aunque caiga siempre habrá quien te sostenga Estás ganando, hijo lo estás logrando Cada paso es un triunfo, no estás solo nunca más Estás ganando, hijo sigue luchando El valor en tu corazón lo has tenido desde siempre Cuando sientas que no puedes más recuerda que alguien cree en ti de verdad En cada caída hay una lesión y en cada brazo una nueva razón La familia es tu escudo, tu soporte firme Y su aliento te levanta cuando quieras rendirte Estás ganando, hijo lo estás logrando Cada paso es un triunfo, no estás solo nunca más Estás ganando, hijo sigue luchando El valor en tu corazón El valor en tu corazón lo has tenido desde siempre El valor en tu corazón lo has tenido desde siempre La familia golpea fuerte La familia golpea fuerte Pero tú eres más fuerte Y con su fe en ti Nunca perderás el norte Estás ganando, hijo lo estás ganando Cada paso es un triunfo, no estás solo nunca más Estás ganando, hijo sigue luchando El valor en tu corazón lo has tenido desde siempre El valor en tu corazón lo has tenido desde siempre El valor en tu corazón lo has tenido desde siempre El valor en tu corazón lo has tenido desde siempre El valor en tu corazón lo has tenido desde siempre